Nuestra empresa es de carácter familiar... ...nos hemos dedicado siempre al cultivo del ajo... ...la trayectoria en el ajo negro es temprana... ...llevamos un año y medio más o menos con él... ...esto empezó una idea en una visita a Japón... ...donde vimos que allí lo consumen de forma tradicional... ...y vimos que por aquí en Europa había algunos comienzos... ...en producirlo y en distribuirlo... ...y que había un mercado ahí que podíamos abastecer ¿no?... ...las producciones son para Inglaterra, Alemania... ...Holanda, Francia también, Italia... ...tradicionalmente las producciones eran corticas... ...era un producto caro... ...nosotros hemos conseguido fabricarlo de una forma... ...un poco más industrial... ...manteniendo la calidad del producto... ...y eso ha hecho que abaratemos bastante la producción... ...y que lleguemos a un mercado mucho más extenso ¿no?... ...el proceso tradicional de fabricación en Japón... ...consistía en enterrar vasijas de barro en paja... ...mojadas... ...y la fermentación de la paja generaba el calor suficiente... ...para que se genere la fermentación... ...nosotros hemos reproducido ese método tradicional... ...de una forma un poco más industrial... ...entre sus propiedades más llamativas... ...además de que bueno... ...creo que todo el mundo conoce la capacidad beneficiosa... ...del ajo normal... ...al convertirse en ajo negro se multiplican... ...se concentran mucho más las capacidades beneficiosas del ajo... ...estamos colaborando con la Universidad de Córdoba en un estudio... ...para concretar las características y los beneficios del ajo... ...de una forma mucho más técnica. ¡Gracias!